Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender. Bienvenidos a mi canal, Sagata y ULUSOY anunció con quien se casará después de la fiesta. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. El exitoso actor Sagata y ULUSOY se ha hecho un nombre últimamente. El guapo actor, que asistió anoche a una fiesta especial celebrada en uno de los lugares más populares de Estambul, atrajo gran atención de los periodistas y pasó momentos agradables durante toda la noche. ULUSOY, que abandonó el recinto tras la fiesta, no dejó sin respuesta las preguntas de los miembros de la prensa. Los periodistas le hicieron a ULUSOY varias preguntas sobre sus logros profesionales, sus nuevos proyectos y su vida privada. Sin embargo, el momento que dejó huella en la noche fue la declaración de ULUSOY sobre Hazal Kaya. Mientras el famoso actor hablaba de su éxito en su carrera, hizo una declaración sorprendente cuando de repente la conversación giró hacia su vida privada y sus posibles planes de matrimonio. Estamos muy contentos con Hazal Kaya desde hace mucho tiempo y nuestra relación avanza de maravilla. No hemos tenido nuestra relación en público hasta ahora, pero creo que es hora de explicarlo. Dijo ULUSOY, y luego soltó la bomba. Decidimos casarnos con Hazal y estoy feliz de compartir esto contigo. He llegado al final de mis novedades. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.